hola que pasa chavales en este vídeo traigo la segunda parte del recopilatorio de romsets y en este caso traigo los romsets de virtual boy si me acuerdo un game and watch las aventuras gráficas de spoon la sega 32x y bueno en vista del tremendo éxito que tuvo la forma de encontrar la contraseña en el anterior vídeo pues en este vídeo para no ser menos es algo parecido sólo que en vez de hacer un fotograma porque mucha gente se quejó de que era muy difícil verlo porque era un flash y es verdad era muy difícil pues esta vez la contraseña la voy a dejar fija un par de segundos o sea que va a ser fácil verla y bueno y en vez de ser una recopilación de fragmentos de vídeos que tengo yo subidos al canal va a ser una recopilación de juegos que hay dentro de estos romsets se voy a poner una lista de los juegos que hay en cada sistema con el escrapeo y tal y cual y luego pues pongo unos segundos de juegos de cada sistema así que como en el otro vídeo la descripción os dejo el enlace a mega y la contraseña pues eso está aquí en este vídeo así que venga que lo disfrutéis un saludo y hasta la próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias.